Y en el horizonte cercano la zafra de toros, una zafra de toros que también va a ser muy particular debido a que necesariamente hay que mejorar el procreo. Sí, la verdad que así todo creo que en general, en el promedio hablando del Uruguay, una de las cosas que sucedieron o que se dieron fue que la situación de procreo no fue tan grave como fue la seca, creo que responde a una madurez hoy en el productor creador y creo que mucho tiene que ver también la mejora genética, ¿no? El rodeo de las vacas, el ayornar la genética del primer mundo a lo que es la posibilidad del Uruguay y a la forma de producir en Uruguay, creo que hay mucho mérito del productor, lo mismo que pasó con la seca desde el punto de vista del mercado, el productor gestionó muy bien la seca. Sí, ahí se ha dado un combo donde se destaca la aplicación de tecnologías disponibles más el mejoramiento genético, ¿no? Sí, que en definitiva es mejora disponible también. O sea, la genética es una herramienta más dentro del combo que tiene hoy el productor y así lo he interpretado y así lo consolidado que se viene dando de hace bastante tiempo que el productor en general, el creador, compra o repone toros en los principales eventos o en las principales cabañas, ya no como antes que por ahí compraba un tablito interno entero a un vecino o algo, creo que hoy se buscan otras cosas y está bien que así sea. Entonces yo la verdad que se lo adjudico bastante, de nuevo, a reconocer ese valor de la genética a esa herramienta también aplicada que permite de alguna manera compensar esas situaciones un poco particulares como son y van a seguir siendo sin duda el factor clima en nuestra principal producción como es sin duda la agropecuaria. Así que bueno, somos optimistas también en ese sentido, de vuelta, precisamos que el clima da una manito, que la gente se entusiasme y de alguna manera podamos por lo menos generar nuestro trabajo, nuestra tarea que es generar el encuentro entre las cabañas y sus clientes, entre la oferta y la demanda, después las propuestas son variedades y amplias, pero siempre, y eso es una constante, haciendo énfasis en la calidad de lo que se propone, en la genética como herramienta mejoradora.